Hola que tal amigos y amantes del ciclismo mundial, el corredor Renko Benepoel se queda sin tour para el año 2022 y recuerda que si te gustan mis vídeos dale click en la campanita de las notificaciones para que te avisen cada vez que subimos uno, el de Quinique Step sigue ajustando todos los planes con miras en el futuro de su gran corredor estrella, el corredor Renko Benepoel, quien debutó este año en la exigente Corsa Rosa y se vio afectado gracias a las complicaciones con las que llegaba esta carrera y por esto tuvo que terminar y abandonar la competencia, Benepoel de tan solo 21 años sufrió el año pasado una dura caída en Lombardía, las fracturas le exigieron una larga recuperación y lo tuvieron fuera de las competencias alrededor de 9 meses, los tiempos fueron justos para llegar a esta gran carrera y no pudo demostrar su mayor potencial, el director de su equipo Patrick Lefebret confirmó que Renko no puede participar en el tour del 2022, durante todo esto lo dijo durante la transmisión de RTBF del tour de Francia, la intención es que primero destaque en el giro, para luego así probar su valía en el de la Gran Bluque, en circunstancias normales con preparación e inviernos normales y con algunas carreras en sus piernas antes de la salida, aclaró es una decisión difícil pero lógica, así como están oyendo amigos, el director del equipo y todo el de Quinique Steph quiere que Renko vaya apto a correr primero un giro, que llegue con todas sus condiciones y que llegue muy fuerte a una carrera como estas y allí pueda destacar, para así poder tener garantías de llevarlo a un tour de Francia, para ustedes amigos, que carrera debe correr el corredor belga en el año 2022, el tour de Francia o el giro de Italia y recuerda que si te gustan mis videos, deja tu buen like y suscríbete al canal